Me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la corbuña, me gustas tú. Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la corbuña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la corbuña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la corbuña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la corbuña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la corbuña, me gustas tú Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la coruña, me gustas tú.